se sabe, pues descubierto, llama a los periodistas y dicen, miren, me entregaron aquí este fajo o estos fajos, esta maleta con dinero, chequen ustedes, yo soy muy honorable. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de más desfalcos millonarios de parte de Monreal. Ya habíamos visto hace poco cómo obligó al Senado a comprarle dos millones de pesos en sus libros mugrosos que vende y que fueron vendidos cada uno a dos mil pesos, sí, que para que así pudieran tomarlos como ejemplo los asesores, senadores a las próximas legislaturas para que vean cómo se hace una ley. Y finalmente se gastaron dos mil pesos por libro, dos millones de pesos. Ahora, no solamente el asunto para ahí, sino que son ahora ya siete millones de pesos por otros negocios turbios dentro del Senado, mismos que saca por túneles, como ya les había dicho, por pasadizos, igualitos a los que tienen su rancho, con capacidad para creo que treinta y tantas toneladas. Entonces vamos a estar viendo cómo es que este sujeto se le permite este tipo de situaciones, este tipo de prácticas, se reúnen con Lorenzo Córdoba, etcétera, etcétera. Recibe, hay videos donde está recibiendo dinero en su oficina. Eso no es invento de nadie. Así que vamos a ver, fíjense, la segunda parte de lo que anda haciendo. Monreal usa la cámara alta para que se le compre en millones libros de su autoría. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Aquí dice, desde el 30 de junio del 21, el Senado de la República ha pagado por 13,300 libros de la autoría de Ricardo Monreal, un monto de 6,290,000 pesos. La otra vez eran dos millones solo por un ejemplar. Acá ya se incluyen diferentes ejemplares. Se trata de seis contratos firmados entre dicha cámara y la sociedad de editores libreros, empresa a la que se le han asignado los contratos de adjudicación directa. Los contratos para impresión de libros no son los más comunes entre las empresas de adquisición del Senado. En 2021, de acuerdo con los datos de la PNT, se celebraron contratos menores para la impresión de directora legislativa o de diarios de debates. Pero en los últimos dos años, Monreal sí ha hecho uso de esa herramienta y ha ido más allá. A través de su mano derecha, el señor José Manuel del Río ha solicitado que se le compren esos libros. Sí, y aquí está. Monreal giró una primera instrucción para imprimir libros con el objetivo de enriquecer el acervo del Senado. Se trató del libro La Reforma Educativa, un reporte del Senado. Yo creo que si los regalaba, estaba súper bien, unos tres ejemplares que nadie va a tocar en su vida y tantán. Y vio cómo le iba funcionando, iba cada vez, cada vez, cada vez más pidiendo más compras de sus libros. Y él no los escribe, que no nos haga tontos. Los escriben sus colaboradores, gente a quienes les paga. En pocas palabras, escritor es fantasma. Y él nada más pone el nombre, cuando mucho les dará una revisada, y tantán. Y ese es el gran negocio de Monreal, donde quiera que esté. No dudo que en la Cuauhtémoc haya hecho lo mismo. Y hablando precisamente de la Cuauhtémoc y de los dineros, este dinero, según me han dicho, se los pagan en efectivo. De pronto sale con varias maletas o con una, depende del monto. Se baja al sótano, a los sótanos subterranos secretos del Senado, y por ahí sale con rumbo desconocido, al igual que su amigo, Santiago Crick, que hace lo propio por un pasadizo secreto en San Lázaro. Y así se los lleva. Y resulta también que esto no es nuevo, no sé también por qué nos estamos de pronto sorprendiendo, cuando su chofer, a quien también le da maletas, ha llegado a salir del lugar donde trabaja en su momento Monreal, y ha salido llevando, no solamente efectivo, por si se le cruzan policías en el camino, tenga con qué pagar la mordida, y además equipo táctico, por si se llega a presentar algún asalto o algún ajuste de cuentas. Y esto, como les vengo diciendo desde hace tiempo, no es la primera vez que vemos a Monreal recibiendo dinero en efectivo por diferentes cuestiones. Cuando se sabe, pues descubierto, llama a los periodistas y dicen, miren, me entregaron aquí este fajo o estos fajos, esta maleta con dinero. Chequen ustedes, yo soy muy honorable, y no, le encanta, le encanta, le encanta recibir efectivo en los lugares de trabajo. Dicen que en su oficina hay cajas fuertes en diferentes partes de la oficina para guardar, y poco a poco lo va sacando por esos túneles que hay. Y el señor, ahora sí que es el señor de los túneles, es un gran experto en eso, y basta con ver este reportaje que habla de los diferentes ranchos y diferentes negocios, entre ellas la deshidratadora famosa de Chiles, que ya fue cateada y que ya fue, de alguna manera, puesta en el ojo público por haber encontrado ahí diferentes cajas, latas de Chiles, pero que en realidad en su interior había otra cosita, ¿no? Ya saben ustedes a qué me refiero. Y aquí, por ejemplo, dicen, están hablando de la famosa deshidratadora de la que les estaba comentando, que salió al escándalo. Entre los documentos registrales se halla también el predio donde se ubican las instalaciones de deshidratadora de Chiles, San Felipe, sobre la carretera a Sombrerete o Zacatecas, Durango, una planta de unos seis mil metros que forman un complejo de bodegas y túneles con capacidad para 35 toneladas de producto. 35 toneladas de producto. Ahí los esconde y ahí fue donde lo descubrieron otra vez. ¿Qué pasó en la Cuauhtémoc? Pues ya hemos visto cómo utilizan los túneles que desde siglos atrás se descubrieron, porque ustedes saben que los españoles dejaron en Zócalo y también en ese entonces las afueras, en Chapultepec, diversos túneles y también ya en México independiente se siguieron construyendo varios. Y bueno, pues en la Cuauhtémoc también ahí utilizaba varios. Aquí están los túneles, por ejemplo, del Senado de la República, los pasadizos. Aquí está. En su momento Durazo llegó a comparecer al Senado y se salió por un sótano para evitar dar declaraciones. ¡Gracias! 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 Ahí está Durazo para evitar a la prensa, salió por ahí, al igual que Rosario Pedra Ibarra, fue el otro día al Senado y también salió por un pasadizo. Dice Rosario Piedra Ibarra no podrá escaparse por un pasadizo como lo hizo en el Senado el jueves pasado y así evitar los cuestionamientos de los reporteros. O sea, se utilizan todavía para evitar a los reporteros y en el caso de Monreal para sacar dinero por ahí. En la Cámara de Diputados hay otro. Ese es utilizado por Santiago Criles. Comentaba que la última vez, la vez que se abrió el periodo de sesiones, que acudió una escolta militar a hacer honores a la bandera, el hombre impidió que ingresaran al pleno, que porque no podía permitir que ingresaran con equipo táctico porque la ley es la ley y la constitución es la constitución y él está para protegerla. Pero no es cierto, eso es falso. El señor tenía miedo de que llegaran por él o que hicieran un operativo buscando en oficinas lo que ya se sabe que hay adentro, ¿no? Y está comprobado. Ese pasadizo secreto en la Cámara de Diputados lleva al metro donde ya los están esperando diferentes trabajadores, diferentes colaboradores que se llevan lo que ellos en maletas les dan, ¿sí? Ya son varias notas que no han documentado. Estos dos, a lo mejor hasta en los túneles se encuentran, en los pasadizos, donde hasta son amigos, ¿no? Los dos se salen por el mismo túnel y en algún momento dado se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está lo que ya les venía diciendo desde el otro día, que esto, sin lugar a dudas, pues es una situación que nos vienen acostumbrando a esto. Monreal es, pero sí, bastante astuto y todavía cree que tiene oportunidad de obtener la candidatura a la presidencia de la República. De puro milagro está en la coordinación de Morena, que yo les he dicho, para mí es insultante que permanezca ahí y todo por la falta de pantalones de muchos de los senadores que podrían desconocerlo cuando ellos quisieran, pero por timoratos o porque se los va a llevar ante las patas o porque le tienen miedo, etcétera. No lo hacen. Bien, tenemos que aguantar a ese tipo ahí. Entonces, bueno, pues ahí está para que ustedes lo tomen en cuenta. Mientras tanto, llego ya al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vamos a estar a la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.